¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, háblame de la marca. ¿Qué es Incanápolis? Incanápolis es una marca que la creamos con mi hermano. Se trata de una marca de viaje y de diseño independiente. Lo que hacemos nosotros es viajar por Perú a diferentes festividades y fiestas costumbristas. Y en base a esos viajes es que nos inspiramos para crear los diseños. Ah, correcto. Los diseños que van estampados en los polos que están ustedes ofreciendo. Así es. Por ejemplo, en el Perú hay una gran cantidad de festividades religiosas. Y sin duda son uno de los atractivos más grandes que existen actualmente en el país. Allá seguramente tenemos algo de eso. Ahí está, por ejemplo. Así es. Descríbenos. En estos viajes ustedes se inspiran entonces para la obra. Porque este es un arte. Exacto. La idea es que el turista, el que nos visita, pueda llevarse una prenda que sea inspirada en nuestros viajes. Ajá. Que represente algo netamente peruano y que sea 100% artesanal. Claro. Entonces, por ejemplo, siempre asistimos a la festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo, en Cusco. Y lo que hacemos ahí es pintar a la Virgen en las camisetas, en los polos. Claro. Y también pintar a los personajes de la fiesta, ¿no? A los collas, a los sacras, ¿no? A diferentes personajes. Luego hemos ido también a la Candelaria en Puno para la fiesta de la Virgen. Sí, muy bonita. Hemos dibujado ahí las máscaras de la Candelaria también. Y luego asistimos a Arequipa para el aniversario, Oxapampa, al Festival Selvámonos. Y así, ¿no? Cada viaje o cada diseño cuenta una historia de estos viajes que hacemos por Perú. Correcto. Vemos que algunos de estos trabajos son elaborados a mano. Es decir, es una obra de arte en toda su dimensión. El arte tiene una gran característica. Es único e irrepetible. Exacto. Y eso puede pasar en este caso, ¿no? Así es. Lo bonito de que cuando es pintado a mano es que las personas pueden decirnos el motivo que ellos quieren que le pintemos. Y nosotros creamos ese diseño en base a lo que ellos quieran. O a veces pasa mucho que nos piden el tema de llamas. Quiero una llama que esté haciendo alpinismo, una llama que esté montando bicicleta. Entonces se personifica una llama con esos motivos. O también nos pueden decir, mira, me gustan los delfines, me gustan los colibrí. Quiero que inventes un diseño en base a esos elementos. Entonces nosotros creamos ese diseño con esos elementos. Se pintan y, bueno, si la compra está al extranjero, se hace el envío al extranjero. Y la mayoría de diseños que ya tienen ustedes y que son muy populares, por cierto, dentro de sus ventas, tienen que ver con motivos muy nacionales y peruanos. Incluso algunas fusiones artísticas aquí. Sí. Cuéntame de esto. Por ejemplo... Cuéntame uno de estos polos. De repente acá la cámara me puede ayudar con, de pronto, dar el detalle a los televidentes de lo que es el polo. Vamos a arrimar un poco esto. Lo pueden ver ahí, chicos. O acá, con la de allá, ¿no? Con la de allá, bien. Ahí está este polo de color... Ayúdame con el color. Sí, es un... Bueno, como un turquesista, ¿no? Azul también. Ya. Bueno, ese está inspirado en la ciudad de Cusco. Ajá. Es como la trilogía inca y la ofrenda de las hojas de coca. Ya. Pero todo eso quería explicar un poquito sobre el logotipo de la marca. A ver, explícanos. Bueno, está acá también en mi polo. A ver. El logotipo representa las tres regiones peruanas. El ojo viene a ser el sol que caen a costa, alas de cóndor con vestimenta inca a la sierra y la falda amazónica es la cultura de la selva, la Amazonía. Claro. Y su cola, un pincel que representa todo el lado artístico de la marca. Entonces, ¿por qué quería explicar esto del logotipo? Porque en algunos diseños este logo se transforma. Por ejemplo, acá tengo un... Este es un... Está inspirado en las pinturas de la escuela cusqueña. Es un arcángel. Ajá. Pero es nuestro logo transformado en un arcángel. Claro. Y que habla un poco sobre el valle sagrado de los incas con las hojas de coca, ¿no? Así es. Entonces son... Un arcángel virreinal, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Y en vez del arcabús que tenían los arcángeles, tiene un pincel como símbolo de arte, ¿no? De arte. ¿Esa es la firma de ustedes, el pincel? Sí. Es como... Sí. Está como en la cola, que es como el sello artístico. Y está siempre en todas las obras que ustedes presentan. Sí. En la mayoría de ellas está, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el público objetivo de estos polos? Suponemos que jóvenes, pero no solo peruanos. Sí. La mayoría de ellos son un público extranjero que nos visitan a nuestra tienda que tenemos en Lima. ¿Dónde está la tienda? La tienda está en la avenida Petit Tuars, en Miraflores. Es en la cuadra 54. La dirección es 5480, tienda 112. Correcto. Está muy cerca al óvalo de Miraflores, donde están los mercados incas. Ya, ya entendí. Claro, claro. Exactamente dentro de la galería Magendín. Muy buena ubicación, por cierto. Sí, entonces, bueno, el público fuerte es el público extranjero. Estamos queriendo tratar de que las personas en Perú valoren, mediante los diseños, valoren más el tema artístico y de identidad, ¿no? Porque, como te comentaba, la mayoría de diseños hablan de esos viajes de culturas peruanas. Claro. Y hay una explicación en la etiqueta que tiene el polo, que tiene la historia de un poco lo que representa el gráfico que está estampado en el mismo, ¿no? Sí, en las etiquetas les colocamos la historia del logotipo que comentaba y, aparte, viene la historia del diseño del polo, en dos idiomas, porque a veces cuando lo llevan como un regalo, esa persona que recibe el regalo va a saber qué significa ese diseño. Exactamente. Y, en paralelo, hay un trabajo también que se llaman, bueno, que son polos pintados a mano, que son a pedido. Estos son los exclusivos. Sí, estos son diseños únicos. Por ejemplo, este es un pedido que me lo he traído de la tienda. Es referente... No lo vayan a copiar, por si acaso, ya, ahí está. Es referente al... Rubio, guardar la etiqueta. En esa etiqueta están precisamente los datos y las referencias históricas de los motivos que están ahí impresos. Acá, por ejemplo, es un motivo sobre el reciclaje, sobre el medio ambiente. Este está 100% pintado a mano, a mano alzada. Ajá. Y lo bonito es que se puede lavar. O sea, lo puedes lavar, la pintura no se va a salir, la intensidad del color tampoco va a bajar. Ajá, correcto. O sea, son materiales de altísima calidad que no se van a degradar con el tiempo. Exacto. Y yo a veces digo que un polo pintado a mano dura más que uno en serigrafía o estampado. ¿Ah, sí? Y me dicen, ¿pero por qué va a durar? Yo digo, para siempre, ¿no? Y me dicen, ¿pero por qué para siempre? Digo, porque ese diseño, la función del polo con los años va a terminar. Así es. Y el diseño va a quedar. Entonces, lo que uno puede hacer es recortar ese diseño. Ah, correcto. Enmarcarlo y ponerlo en un cuadrito. Muy buena idea. En todo caso, es arte impresa en polo, que es un bien común, que es lo que la gente necesita en todo momento, sobre todo en nuestro país, que el clima es generalmente cálido, medio tibio, pero no llega ni a frío ni muy caliente. Ahora, ¿cómo hacen los amigos extranjeros para comunicarse con ustedes, para adquirir estos polos? Bueno, pueden entrar a nuestra página web, que es www.incanapolis.com. O también nos pueden contactar por Facebook, como Incanapolis, o al Instagram, también como Incanapolis. Pueden escoger el diseño que ya está listo ahí, o nos pueden encargar el diseño que ellos quieran. Ah, bien. Entonces, se pinta, se desarrolla el... Bueno, se hace un boceto, se presenta, lo aprueban, se pinta y luego se hace el envío correspondiente al país. Al país que corresponda. Me dicen, la señal de JN19 llega a todo el Perú. ¿También hay, de pronto, delivery a nivel nacional? Hay envíos a nivel nacional. Y esto aumenta un poco el costo, me imagino. Sí, pero es un costo moderado que es para cualquier lugar de Perú es en 15 soles. Correcto. Daniel, ¿cuánta gente trabaja contigo en esto? Ahora solo somos mi hermano y yo, como nosotros empezamos en el año 2005 con la marca. Empezamos a viajar, a asistir a festividades hasta ahora. Y en la tienda vamos rotando. Un día él va, otro día voy yo. Lo bonito es que las personas también ven, nosotros en la misma tienda pintamos en vivo. Entonces cuando van, ven que el trabajo lo estás haciendo en el momento. Y quien te lo vende es la misma persona que viaja, que te cuenta la historia. Pero vamos, en cualquier momento esto va a comenzar a subir, a subir en cuanto a demanda, a la cantidad de personas que quieran tener uno de estos polos, porque la verdad están muy bonitos, los estoy viendo. Y están hechos con algodón peruano, que es uno de los algodones, de hecho, el mejor que hay en el mundo, sin lugar a dudas. ¿Cómo van a ser entonces? Sí, bueno, estamos... La crisis del desarrollo, dicen, ¿no? Así es. Pero estamos preparados para eso, ¿no? Muy bien. Justo estamos también trabajando ahora en sacar una nueva línea que es solamente orgánicos, algodones orgánicos y nativos, pintados también. Y ya tenemos algunos en la tienda. Y en paralelo te quería comentar también que en la tienda, la idea de la tienda es que pueden encontrar trabajos hechos a mano, ecológicos, artesanales y de diseñadores independientes. O sea, nosotros no solamente estamos ahí, sino que hay amigos que hemos conocido en los viajes y artesanos también de esos viajes que hemos conocido y ellos tienen sus trabajos en la tienda. Entonces, cuando vayan a la tienda van a encontrar una atmósfera totalmente diferente a lo que normalmente se ve en las galerías de artesanía, porque la idea no es comprar y vender, sino es que se muestre el trabajo que es elaborado a mano, ¿no? Y difundir la cultura de nuestro país, que es rica y enorme. Muy variada, sí. Súper variada. Pluricultural somos, así es. Daniel Boyo, de Incanápolis. Visiten la página web www.incanapolis.com. Así es. A nivel internacional. Éxitos. Gracias. Tenemos un código promocional que es, si ingresan, esa es el 31 de marzo, tienen que poner en, al momento de hacer la compra por internet, ponen canal JN19 y les va a salir un descuento del 10% en cualquier prenda de serigrafía. Muy bien, muy buenos polos, de alta calidad. Muchas gracias. Éxitos a ti y a tu hermano. Muchas gracias. Hasta otro momento. Daniel Boyo, Incanápolis, con nosotros. Vámonos a otra información. Niños de la Amazonía peruana se transportan en bateas, es decir, en bateas, baldes, para llegar hasta su centro de estudios. Pese a estas dificultades, ellos participan con entusiasmo en sus clases. Así lo demuestran los niños de la zona baja de la comunidad de Belén, quienes emplean bateas como medio de transporte para no perder sus clases. Vestidos con sus uniformes y sin media, los menores impulsan con sus manos sus eventuales vehículos en las aguas del río Itaya. Al llegar a su centro educativo, suben las escaleras, se terminan de arreglar y se dirigen a sus aulas. Dicen que esta práctica nació como un juego y ahora es una escena habitual. Pero esta arriesgada acción se debe principalmente a que muchos de los residentes no cuentan con botes o dinero para contratar una movilidad escolar fluvial. Los padres de familia no tienen la movilidad adecuada para que los transporten a sus niños. Los padres acá muy poco trabajan, no tienen recursos económicos. Sí, desde muy pequeños ya han aprendido a hacer ese tipo de paseo por la movilidad que ellos no tienen, porque ahorita cuesta caro una embarcación para mandar a hacer. Muchos de los escolares viven cerca de la escuela y el uso de estas bateas plásticas como botes les posibilita el continuar con sus estudios. Vámonos al ámbito internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que el próximo 31 de marzo conmemorará en ese país el 55 aniversario de un golpe de Estado que tuvo lugar en el año 1964. Veamos de qué se trata a través de la televisión internacional. El presidente no considera el 31 de marzo del 64 como un golpe militar. Palabras del vocero de Jair Bolsonaro en relación al alzamiento que en aquella fecha derrocó al entonces presidente Joao Goulart. Así comenzó una férrea dictadura que se extendió durante 21 años y que de acuerdo con la Comisión de la Verdad de ese país dejó 434 asesinatos a manos de los cuerpos represivos del régimen así como centenares de detenciones arbitrarias y opositores torturados. Pese a esa verdad histórica, el presidente Jair Bolsonaro no solo defiende la dictadura militar sino que ahora alienta conmemoraciones oficiales con motivo del 55 aniversario de la sublevación. Nuestro presidente ya determinó al Ministerio de la Defensa que haga las conmemoraciones debidas con relación al 31 de marzo de 1964 incluyendo una orden del día organizada por el Ministerio de la Defensa que ya fue aprobada por nuestro presidente. Cinco generales se sucedieron al poder durante el régimen militar que gobernó Brasil hasta 1985. Una dictadura que expurgó al Congreso no celebró elecciones directas prohibió las manifestaciones y las huelgas instituyó la censura y concedió a las cortes militares la potestad de hacer juicios políticos. Para Bolsonaro, sin embargo, el relato es muy diferente. Él considera que la sociedad unida dándose cuenta del peligro que el país estaba viviendo en ese momento se juntó civiles y militares y así logramos recuperar el país y ponerlo en el rumbo correcto. Si bien las celebraciones han sido declaradas oficiales, estas no serán públicas. El propósito es evitar tensiones sociales que puedan afectar el clima político del país. Mexicanos expresan su malestar por los malos tratos a los inmigrantes que llegan hasta ese país. Algunos ciudadanos protagonizan sendas, manifestaciones en rechazo a este tipo de actos. Veamos. Dejen que se queden. Con ese mensaje, decenas de activistas se manifiestan a menudo frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de San Antonio, Texas. Esta vez protestan por el caso de Iván, un niño guatemalteco de 12 años, su madre y otro adulto del Salvador. Estos tres migrantes tenían una acción diferida, lo que les permitía quedarse en Estados Unidos mientras se procesan sus trámites migratorios. Sin embargo, las autoridades lo citaron un día después de que expirase esta acción diferida, por lo que corren el riesgo de ser deportados. Mi mamá ya no puede salir porque ya está en santuario y no pudo venir aquí porque si se presenta puede ser que la deporten a los dos. Y pues yo vine porque tengo valentía y sé que como soy un niño tengo el poder de ir. Lamentablemente este no es el único caso. En base a las experiencias de migrantes anteriores que vinieron a hacer su chequeo rutinario a estas oficinas de servicio de inmigración y acabaron siendo detenidos o incluso deportados, cada vez son menos los que se atreven a presentarse solos. Por eso las redes de santuario locales y las organizaciones sin ánimo de lucro están cobrando cada vez más importancia a nivel local en Estados Unidos. Los activistas denuncian también el aumento en el número de arrestos y deportaciones en los últimos años. Casi 21 personas están siendo deportadas por semana y creo que esto es algo nada más sencillo local, pero a nivel nacional creo que son miles de personas que están siendo deportadas, están siendo arrestadas por diferentes delitos, porque a veces los abogados tienen algún error o porque no asisten a una cita o porque tienen un delito menor como una parada de tráfico. Pero hemos visto que bajo esta administración de Trump la deportación se ha convertido más en una táctica que ellos usan para que las comunidades no se organizen. Entonces muchas de las personas que están organizando, que están hablando públicamente para parar sus deportaciones son después acosadas, se convierten en blanco de las autoridades migratorias. Por eso informarse y recibir asesoramiento nada más llegar es lo primero que se aconseja. Yo creo que es importante que la gente, la comunidad se educa sobre la situación de los inmigrantes y cuáles son los obstáculos que todos se enfrentan cuando lleguen aquí a este país. Porque el sistema es un sistema que está en contra de la gente que no tenga el apoyo de la comunidad, que no tenga asesoría legal. Gracias a este apoyo, muchos no pierden la esperanza. ¿Cómo se dice? ¡Sí se puede! Donald Trump ha anunciado que endurecerá su política contra el aborto y prohibirá que la ayuda internacional de Estados Unidos llegue a ONGs que den respaldo financiero a organizaciones que promuevan la interrupción del embarazo. El gobierno de Donald Trump anunció el martes que endurecerá su política contra el aborto. Continuamos con nuestra negativa de dar asistencia a ONGs extranjeras que practican o promueven activamente el aborto como método de planificación familiar. Ahora, como resultado de mi decisión hoy, también dejamos claro que nos negamos a dar asistencia a ONGs extranjeras que dan apoyo financiero a grupos extranjeros en la industria global del aborto. El diplomático defendió que los dólares pagados por el contribuyente estadounidense no sean usados para cubrir abortos. En esta línea, el Departamento de Estado precisó que Estados Unidos va a retener 210 mil dólares que planeaba entregar en 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente autónomo de la OEA. Apenas tres días después de asumir la presidencia, Trump anunció que reactivaría esta antigua política de la era de Ronald Reagan sobre el aborto y que desde entonces ha sido anulada y reactivada en cada cambio de gobierno entre demócratas y republicanos. Tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19. ¡Suscríbete al canal!